Hola, en este vídeo os voy a hablar del módulo 2A, es decir, del análisis del entorno para la puesta en marcha de un laboratorio ciudadano. Más concretamente, os explicaré cómo llevar a cabo un diagnóstico participativo del entorno. En primer lugar, hablaremos de su definición, de sus características y finalidades y en la segunda parte iré explicando paso a paso qué debemos hacer para desarrollar este diagnóstico. El diagnóstico participativo es un proceso de investigación colaborativa de un entorno o realidad concreta a partir de su exploración, mediante la observación u otros métodos de investigación, con el fin de recopilar y analizar información que nos ayude a identificar necesidades y problemas, intereses, deseos o recursos, para así generar conocimiento útil para la acción. El principio de participación asume entonces que las personas disponemos de experiencias, capacidades, recursos o herramientas para identificar los problemas que nos afectan y también para responder a ellos. El diagnóstico participativo, como toda investigación, está guiada por una serie de preguntas. En este caso, las preguntas que podemos hacernos son cómo es la vida en este lugar, quiénes conforman este territorio, qué necesidades concretas tienen y qué problemáticas les afectan, qué particularidades presenta ese territorio y su población, cuáles son sus fortalezas y cualidades, qué motivaciones o deseos tienen y de qué recursos materiales y inmateriales disponen. La finalidad de un diagnóstico participativo es múltiple. Nos sirve para conocer las problemáticas que afectan a una población o territorio, para identificar necesidades específicas a las que haya que dar respuesta, para identificar agentes sociales involucrados en el territorio, afectados por sus problemáticas o implicados en sus soluciones, para identificar proyectos e iniciativas existentes que destaquen por su éxito, por su relevancia e impacto en el territorio o porque ya estén dando respuesta a las problemáticas identificadas. Nos servirá también para identificar recursos posibles, materiales, espaciales, técnicos, comunicativos o inmateriales, como conocimiento, experiencias, intereses, motivaciones, habilidades, capacidades, liderazgos. También nos servirá para identificar singularidades del territorio y su población que hayan de tenerse en cuenta a la hora de diseñar la convocatoria y el desarrollo del proceso, tanto positivas como negativas. Y finalmente nos servirá para identificar posibles obstáculos o dificultades a tener en cuenta, ya sea para solventarlos o tratar de evitarlos a lo largo del desarrollo del laboratorio ciudadano. El procedimiento, los pasos a seguir para realizar un diagnóstico participativo son los siguientes. Los iré numerando uno a uno. El primer paso es la delimitación del territorio o ámbito temático. Acotar un territorio o un ámbito temático delimita nuestro trabajo, nos guía y orienta al foco de la investigación. La segunda fase consiste en la familiarización, en el mapeo y difusión inicial de la propuesta y es la primera aproximación al terreno. En la familiarización se trata de conocer, de aproximarnos al terreno donde se desarrollará el laboratorio ciudadano, explorando sus características, el entorno social y aquellos agentes más relevantes. También sirve para el conocimiento mutuo inicial, para que la población conozca el equipo impulsor y las primeras ideas acerca del laboratorio ciudadano y para comenzar a abrir canales de comunicación entre las partes implicadas. De alguna forma es el comienzo del proceso de mediación que acompañará a todo el desarrollo del laboratorio ciudadano. El mapeo cumple dos funciones principales. Ubicar geográficamente los elementos significativos del entorno y definir la red de agentes sociales y sus relaciones. También, dado que buscamos trabajar de forma colaborativa a través de la implicación y participación de agentes del territorio, necesitaremos difundir la propuesta inicial del laboratorio ciudadano, incluyendo las motivaciones y el marco institucional de donde parte, para así poder incorporar a otras personas o grupos en el proceso del diagnóstico. De este modo pasamos a la fase 3, que consiste en la constitución del equipo. Una dificultad para llevar a cabo cualquier proceso de intervención participativo o de diagnóstico previo es extender la demanda o propuesta inicial hasta conseguir constituir un grupo amplio y heterogéneo que recoja distintos posicionamientos y experiencias respecto a la realidad de un territorio. Sea cual sea el grado y tipo de implicación, la participación busca ser voluntaria e inclusiva, procurando generar relaciones de horizontalidad, diálogo y toma de decisiones conjuntas a partir del respeto, la escucha, la ayuda mutua y la colaboración. La cuarta fase consiste en el trabajo de campo, que significa la exploración y recogida de información. En este punto hemos de determinar la información necesaria, qué es lo que exactamente queremos saber con este diagnóstico. Así debemos volver a nuestros objetivos y preguntas de partida. Básicamente, el diagnóstico participativo opera en dos niveles. A nivel descriptivo nos preguntaremos cómo es la vida de un territorio determinado, qué problemáticas les afectan, de qué recursos, capacidades, habilidades o deseos dispone para resolverlas, pero también a nivel comprensivo. Y por eso tenemos que preguntarnos por qué la vida se desarrolla de este modo, por qué ocurre esto. Para responder a estos dos tipos de preguntas necesitaremos recopilar información y datos sobre opiniones, experiencias, valoraciones, deseos, intereses acerca de la vida de este territorio y el porqué de ellas, para luego analizarlas y comprender cómo se transcurre la vida en este lugar. Es fundamental intentar acceder entonces a la máxima heterogeneidad de experiencias de agentes sociales a través de una muestra amplia de informantes. El siguiente paso será escoger y aplicar los métodos y técnicas de investigación más adecuados para recopilar esta información. Las técnicas de investigación más habituales para desarrollar un diagnóstico son las encuestas, las entrevistas bien estructuradas, ya sean individuales o grupales, los grupos de discusión y la etnografía o observación participante. Pero también podemos encontrar otras técnicas menos habituales y más experimentales o incluso crearlas nosotras mismas ad hoc, teniendo en cuenta las particularidades de nuestro territorio o tema. Una vez escogidas las técnicas, tendremos que elaborar los guiones o materiales necesarios para su aplicación, es decir, las preguntas de las encuestas, los guiones de las entrevistas o grupos de discusión, las pautas de la observación, planos, mapas, etc. Además de la selección de la muestra de personas, grupos o partes del territorio sobre las que se aplicarán estas técnicas. La quinta fase es la documentación y registro. Así, en paralelo a la aplicación de las técnicas de investigación, debemos documentar el proceso de investigación realizado para el diagnóstico y registrar todas las informaciones que vayamos recopilando. Esto nos permitirá analizar luego los datos, identificar así las necesidades y problemáticas por un lado y las herramientas, intereses, deseos, capacidades y recursos por el otro. Para ello, además de un cuaderno de campo en el que tomar notas y registrar el proceso, es fundamental también transcribir las interacciones, grabar o registrar cualquier dato que vayamos elaborando. Para un mayor detalle sobre cómo documentar un proceso de trabajo o investigación, os remitimos al módulo 5B, dedicado a la documentación del proyecto. La fase sexta, el paso número 6, es el análisis de los datos y la discusión de los resultados. Al comenzar, en esta fase tenemos un material en bruto de los datos elaborados. Pero para analizar estos materiales necesitamos leerlos con atención, sintetizar el contenido relevante y tratar de identificar en el material registrado la información relativa a, por un lado, los problemas y necesidades que afectan al territorio. Por otro, las posibles soluciones o deseos que se plantean y, finalmente, los recursos, experiencias y capacidades de que se dispone para afrontar las dificultades detectadas. El séptimo paso, la fase séptima, es la identificación de estas necesidades, recursos y deseos. Esta fase marcará las decisiones vinculadas al diseño de la convocatoria de ideas o proyectos, ya que tanto las problemáticas y necesidades como los recursos, intereses, deseos y capacidades identificados servirán para definir el marco de la convocatoria. Entendemos por necesidades aquellas situaciones definidas como problemáticas en relación a unas condiciones consideradas necesarias para el adecuado sostenimiento y desarrollo digno de la vida. Mientras que, por el contrario, entendemos por recursos, intereses, deseos, capacidades, habilidades, motivaciones, es decir, todos aquellos elementos, condiciones o herramientas que proporcionan agencia, libertad y fuerza para resistir, protegerse, sostenerse y crecer ante las dificultades o adversidades, cuidando y haciendo posible el desarrollo de las vidas particulares, pero también de la vida en común de un territorio. En el paso octavo, la fase octava, estableceremos los objetivos y las líneas de acción. Es decir, a partir de las necesidades y recursos, deseos y capacidades identificados, se establecerán las prioridades concretas a abordar. En función del tiempo que hace que persiste el problema, de la relevancia de las necesidades y de su gravedad, y del número de personas afectadas, de las expectativas de la población en relación a sus soluciones, y de los recursos, deseos y capacidades disponibles. Esto nos ayudará a definir el marco general de la convocatoria y a contextualizar la realidad objeto de intervención. La última fase, el último paso, el noveno, es la puesta en común y devolución del diagnóstico, que consiste en hacer público un conocimiento que, al provenir de la propia comunidad, ha de volver necesariamente a dicha comunidad para difundir y hacerla conocedora de sus resultados. Y también, para poner en valor y reconocer sus aportaciones. La forma habitual de hacerlo es mediante la elaboración de un documento accesible a través, por ejemplo, de la web de la iniciativa impulsora, pero también a través de listas de correo o a través de encuentros presenciales que faciliten la interacción y el debate. Y hasta aquí, damos por terminado el diagnóstico participativo. Gracias. 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 Gracias.